Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. Los libros, la Biblia, la Sagrada Escritura, la carta de amor que Dios ha escrito y ha enviado a los hombres, a cada uno de nosotros, la revelación de su corazón, de su deseo, del plan que tiene para cada uno de nosotros. Un plan que nace con una creación a su imagen y semejanza por amor y que culmina con unas bodas, las bodas del Cordero. Y entre medias, 73 capítulos, 73 libros inspirados que comparten con cada uno de nosotros a través de la gracia, por la inspiración de Dios a los autores sagrados, lo que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, lo que es necesario que sepamos para la vida. Así que es una ocasión de oro esta celebración del Día del Libro para retomar la lectura del libro más vendido de toda la historia, el best-seller por antonomasia, el más traducido, el libro que ha sido la primera escritura en la mayoría de los idiomas que conocemos y para cuya traducción se inventaron incluso algunos lenguajes nuevos. En fin, una auténtica pasada. Pero me parece que muchos de nosotros tenemos la Biblia como un objeto de decoración. Tenemos una hermosa Biblia ilustrada en nuestras estanterías, lejos del alcance de la mano, y así no funciona, porque es como tener un tesoro y no abrir el cofre para acoger toda la grandeza, la belleza, la luz que quiere derramar en cada uno de nosotros. Así que mucho ánimo, queridos amigos de Radio María, aprovechando el Día del Libro, cojan en sus manos el libro más grandioso de la historia. Un libro escrito por Dios y también por los hombres, para cada uno de nosotros, para nuestra gloria y para nuestra salvación. Palabras auténticamente de vida eterna que están por descubrir. Es verdad que a veces nos ayuda a tener alguna guía que nos pueda orientar. Si la precisas, busca en el seno de la iglesia que seguro que encontrarás maestros que te puedan ayudar y orientar. Y de la mano de la Palabra de Dios abrirás nuevos surcos en tu vida, nuevos horizontes, nuevas promesas y nuevas esperanzas. Y estarás seguro, segura, de que con el Señor lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.